Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y esta vez les voy a hablar acerca del machete. El machete es un arma más corta y más ancha que una espada y que en la empuñadura puede llevar taza o sin taza, dependiendo del modelo. Sirve como arma, obviamente, pero también es muy útil para abrirse camino en el campo y como herramienta. Es importante que lleve filo porque si no simplemente sería un adorno. La empuñadura debe de ir haciendo juego con el herraje o por lo menos no desentonando con él. Les voy a enseñar un machete de una empuñadura a ver si ahí se ve. Que no forzosamente hace juego con los herrajes, pero por el mismo estilo no desentona y se ve bien. La funda debe de tener el mismo estilo que el resto de la montura. Por ejemplo, esta si lleva estos adornos, pues la lleva también. Si estuviera piteada, la funda tendría que ir piteada. Es un arreo que no es obligatorio en una charreada, pero pues siempre queda muy charro llevarlo cuando en ocasiones desfiles que el caporal lo lleve o incluso en una charreada en suerte donde no estorbe el machete. Para donde creo que sí es casi indispensable. Sería para salir al monte a montar porque nos puede ser muy útil en caso de que el camino por el que solemos ir de repente se haya caído un árbol o que haya arbustos que tenemos que quitar para poder pasar y así. La manera en la que se pone es, les voy a enseñar, lleva una como oreja y tiene una correa. Se cuelga del lado de montar siempre y se pone por adentro de la argolla, pasa por el enredado del lado de montar por adentro y se vuelve a amarrar aquí atrás con la hebilla que tiene. Se cuelga del lado a montar porque es más fácil para poner, pero sobre todo porque cuando se desenfunda, se desenfunda con la derecha sacándola así. Ahora, después pasa por entrelazado y va colgando natural. Va colgando natural sobre todo porque si fuera yendo así como algunos lo ponen, sería muy difícil de sacar. El movimiento tendría que hacer hacia delante y el ángulo no nos ayudaría. Tiene que ir colgando natural para que el sacarlo sea fácil. Hay veces que uno ve que hay charros que usan el machete colgado así, que lleva hasta unas argollitas para amarrarlo. Eso no está bien por lo mismo que ya hemos explicado. La empuñadura a veces lleva forma de águila, a veces no. No es simplemente que vaya el águilita viendo hacia abajo solo porque se vea bien. Va así porque cuando lo sacamos, el filo queda de este lado. Si el águila la pusiéramos al revés, al sacarlo, el filo estaría del lado incorrecto. Bueno, eso es todo. Solo les quería contar, bueno, una anécdota. Cuando yo era chico, me tocó ver en la charreada, bueno, en los eventos charros, en la asociación de charros donde estábamos nosotros de chicos, que hacían concursos donde había un poste con unas calabazas, salían los charros corriendo y en la carrera tenían que sacar el machete y cortar la calabaza. Como una remembranza de cuando el charro y demás jinetes que combatieron en guerras en México, usaron el machete como arma. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, compártanlo. Si tienen dudas, escríbanme y trataré de contestarles. Hasta la próxima.